El Inktober es una actividad que últimamente ha causado mucha polémica y de lo que se trata es muy sencillo hay una lista con 31 palabras. Este Inktober sinceramente ha dado de mucho de qué hablar. Registró la marca de Inktober y dijo sabes que no puedes hacer. Que vuelva a hacer espero que todos estén bien bienvenidos a un nuevo vídeo. Gente como ya ustedes saben hoy comienza el Inktober estamos en primero. Ya dije la palabra que no se podía mencionarles. Como ustedes saben hoy comienza el Inktober. No sé mi gente si ustedes saben bien en el clase lío que está metido Jay Parker últimamente ha causado mucha polémica y de lo que se trata es muy sencillo hay una lista con 31 palabras. Este Inktober sinceramente si no saben quién es Jay Parker es el creador del evento este que se celebra en octubre que se celebra cada año o se celebraba no sé si la gente lo irá a hacer este año también. Un evento donde nos uníamos todos los artistas para dibujar con tinta en este mes y sé que hay muchos artistas que este año lo van a pasar por alto no van a hacerlo por todas las polémicas en la que se ha metido Jay Parker como ya les dije. Un poco complicado realmente este tema pero a mí no me interesa eso. No quiero dejar pasar este mes sin dibujar con tinta gente. El año pasado lo hicimos completamente este evento hicimos un Inktober espectacular con unos cuantos dibujitos súper bonitos. Este año también lo vamos a comenzar y vamos a comenzar ahora mismo. Voy a sacar los materiales que tengo aquí con tinta y vamos a comenzar este dibujo del primero de octubre. Vamos a ver qué sale. Vamos a meterle mano. Aquí tengo gente encima de la mesa todos los materiales de tinta que tengo yo. Tenemos por aquí Toscopy, Faber Castle, esta marca súper rara que no sé cómo se pronuncia. Los muy conocidos Micron también tenemos aquí los famosos estabilos y tinta china. De todos estos materiales que acabamos de ver ahora mismo yo me quedo con los Microns. Creo que son los materiales más baratos y lo que pueden estar al alcance de todos ustedes que están viendo este vídeo. Por esa razón vamos a hacer este dibujo con ellos. Son los más baratos de lo que tengo aquí y también creo que son los más malitos pero de todas maneras trataremos de sacar un buen resultado con ellos. Así que sin más nada que hablar gente vamos a meterle mano. Lo primero que vamos a hacer es un boceto bastante rápido con lápiz como ustedes están viendo aquí para luego comenzar a trabajar con la tinta. Como ya les dije vamos a entintar todo este trabajo con los marcadores Micron. No son unos marcadores súper espectaculares pero sí sirven para dibujar. A ver cuando digo que no son espectaculares me refiero que no son por ejemplo mejores que los Faber Castle pero de que sirven para dibujar sí sirven por supuesto. Por lo menos a mí estos marcadores nunca me han fallado. Solamente que si los compara con marcas más conocidas pues sí vas a notar un poquito más la diferencia. Pero como ya les dije son marcadores que sí sirven para trabajos profesionales también. El tema de este primer october es muy bien. pez por esta razón que estamos haciendo esta chica rodeada de peces. Ya ustedes saben que a mí me encanta el trabajo surrealista y últimamente también le estoy dando muchísimo pero muchísimo a la tinta. Creo que esta combinación de surrealismo con tinta es perfecta y por lo menos a mí me encanta muchísimo trabajar así. Wow mi gente miren ya como va el trabajo. Bastante pero bastante avanzado. Ahora nos faltaría hacer la libre creación que sería toda esta parte de acá de estos peces y el fondo. Pero hasta ahora gente estoy súper contento con esta parte que ahí vamos. Vamos a seguir trabajando que ya quiero ver cómo se ve esto terminado. I need to know everything who in the what in the where I need everything. Trust me I hear what you saying but I like it's new what you're telling me. I'm curious George. I hop in a Porsche. I'm five on a horse. I'm ready for war. I'm coming for throws. I turn to a ghost. I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you get is by letting them talk so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuvering signs, then let them talk up their body, another one body, that's just how I go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Hago esta pequeña pausa mi gente para recordarle que si ya llegaron hasta este punto del video pueden suscribirse al canal, pueden regalarme también su like, es totalmente gratis. Así no se pierden nada nada de lo que estoy subiendo aquí, ok? Ahora vamos a seguir dibujando que el dibujo está quedando de 100 me parece gente, está quedando bastante bueno. Sinceramente se los tengo que decir, este dibujo está quedando bonito, o no? No. Vale, vale, seguimos con el video. Con respecto mi gente a la polémica que se ha armado sobre el Intover, es una lástima realmente que muchas personas dejan de dibujar solamente por esto. Más que un evento de parque ya, esto es un evento que se ha hecho bastante popular y es un evento realmente para todos los artistas ya. Eso quiere decir que por mucho que le demos promoción al evento de parque y todo lo que él sea, creo que es un bonito momento, un bonito tiempo para dibujar todos juntos en las redes sociales. No quiero caer en muchos detalles con lo que está pasando como ya les dije. Por eso les voy a dejar en la descripción de este video un par de videos donde ustedes pueden ver que es realmente lo que está pasando. Así se enteran bien bien de todo. Lo único que yo sé es que si voy a seguir dibujando, yo no dibujo solamente en el mes de octubre, muchos de ustedes seguramente lo saben. Dibujo todos los días del año y este mes va a ser más especial porque vamos a estar trabajando solamente con tinta. Así que ya saben, eso queda en decisión de ustedes si quieren unirse o no al Intover. Nosotros hicimos nuestra propia lista, la cual se la voy a dejar en la pestaña de comunidad para el que quiera hacerla también. Ahí le pueden echar un vistazo. Ya casi casi estamos terminando gente, me duele bastante la mano de trabajar. Vamos a pasar a la parte final ahora mismo que sería el fondo. Esta parte nos va a llevar bastante tiempo me parece porque lo vamos a hacer a puntillismo. Método bastante tedioso pero con un bonito resultado. Vamos a ver como queda, vamos a meterle mano a esta última parte. Finalmente terminamos el dibujo mi gente. Estoy cansado de hacer tantos puntos, verdad eh. Nos pasamos más de dos horas creo haciendo solamente puntos ahí. Pero ya lo terminamos. Vamos a quitarle la precinta, vamos a pasar a la parte más épica del dibujo, que es cuando le quitamos esto. Y así poder ver el trabajo terminado, ¿ok? Súper pero súper épico me parece a mí este dibujo. Miren qué bonito quedó gente, espero que a ustedes les gusten. Y así es esto. Y así es. Y así terminamos gente con un dibujito bastante bonito. Miren el tamaño ahí real, miren cómo se ve. Otro dibujo más que se va para mi colección conjuntamente con este otro que está acá. Los voy a ir guardando por ahí y ya veremos después qué hacemos con todos estos trabajos. De momento se quedan ahí en mi portafolio. Ahora sí me despido de ustedes mi gente. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado el dibujo. Si eres nuevo por aquí te pido con mucho respeto que te suscribas al canal. También regálame tu like, es totalmente gratis. Déjame por irnos comentarios qué otra cosa quieres que dibujemos por aquí. Yo estaré luego por ir leyéndolos todos y dejando mi corazón en cada comentario. Así que ya sabes, me despido de ustedes. Recuerda lo más importante, vive con arte que es la mejor manera de vivir. Y nos vemos gente muy pronto en un próximo video. Chau chau.